Y nosotros seguimos con otras informaciones y por supuesto vamos hasta la Feria Internacional del Libro de la Paz. Seguramente usted ya estaba extrañando este enlace informativo y tenemos imágenes en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos. Nada más y nada menos que la presentación de uno de los libros más famosos del mundo en nuestros idiomas y lenguas originarias. Estamos hablando que el editorial del Estado Provincial Nacional de Bolivia está presentando en estos momentos. Hoy, viernes 4 de agosto, la obra Guaraguaruagua, que es la traducción a la Aymara de la obra El Principito de Antoine Saint-Exupé. Ampliamente reconocida por su calidad literaria y su impacto cultural a nivel mundial. ¿Quién no ha leído alguna vez El Principito? ¿Quién no lo ha vuelto a leer ya de grande? Pues precisamente esta obra ahora llega a nuestras lenguas originarias. Esta traducción inaugura una línea editorial del Editorial del Estado denominada Obras Universales en Idiomas Originarios de Bolivia que tiene la finalidad de poner al alcance del pueblo las letras destacadas a nivel mundial y de fomentar el uso de los idiomas indígenas originarios reconocidos por la constitución política del Estado de nuestro país. Además, la editorial del Estado inicia esta ruta con El Principito. Recorre el mundo para finalmente volver a su planeta donde les espera su rosa. Así ha dicho en la presentación. Vemos que en la mesa que están ocupando justo en este momento se encuentra la ministra de Presidencia, Marianela. Y también está Estela Machicado, quien es la directora de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia acompañado de otros colegas que han estado al frente de este proceso. En estos momentos hay un equipo de latidos acompañando esta transmisión. Probablemente en unos minutos nosotros tendremos otras informaciones de esta importante presentación. Martín, por el trabajo que han realizado, por haberme impulsado a hacer, a tener esta aventura de publicar este libro que al principio era una parte de discusión de qué hacíamos para empezar a producir libros en nuestros idiomas originales. También te agradezco, Susana, por el comentario que has hecho. Creo que no podía ser más certero de lo que estamos haciendo, de lo que estamos intentando hacer, no solo en la editorial del Estado, sino en nuestro país, en la construcción de este Estado Plurinacional. Y que, bueno, creo que como adultos nos toca la responsabilidad de dejarles un mundo mejor a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y en ese camino esperemos estar nuestros compañeros de la editorial. A ti, querida Marianela, por el apoyo que siempre nos das. Y, bueno, esperamos siempre acompañarte y ofrecerte el trabajo de todos los compañeros de la editorial que lo hacen por mucho corazón y, bueno, por mucho compromiso fundamentalmente. Agradecemos tu confianza, tu cariño y tu acompañamiento permanente. Esperemos que este aporte más de la editorial a nuestro pueblo boliviano sea un pasito más en esta construcción del Estado Plurinacional. Quiero también agradecer a Joel Flores, que está allá sentado, que es mi hermano de la vida. Él nos hizo el contacto, la posibilidad de entrar en contacto con la Embajada de Francia, pero además con la fundación Jean-Marc Roth, que son los dueños de las ilustraciones originales del Principito. Y que gracias a ese contacto hemos podido poder tener de manera gratuita, además, la posibilidad de utilizarlos en todo, en nuestro libro, en nuestras publicaciones, en nuestros afiches. Entonces creo que también, Joel, te tengo que agradecer por ese cariño que me has demostrado y por el apoyo que siempre nos das. En la editorial del Estado, en este último tiempo, se ha puesto como meta el empezar a aportar a la construcción de este Estado, que decía Susana. Pero no podemos decir que aportamos, sino devolvernos a nuestro pueblo ciertos derechos. A la editorial del Estado le ha tocado producir conocimiento. Y alguna vez, siempre le escuchamos decir a nuestro presidente, hablar de justicia social. Y yo ahí le aumento y digo justicia social, también es devolverle a nuestro pueblo el derecho al conocimiento. Precisamente escuchábamos las palabras de Estela Machicado, quien es la gerente ejecutiva del editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Estaba acompañada en la mesa de presentación del Principito, llevado a idioma y a lengua aymara, que justo se estaba presentando en el bloque rojo, en el Salón Adolfo Cárdenas del Centro Ferial Chuquiago, Marco. Estaba acompañada, ya decíamos, por la ministra de Presidencia, María Elena Prada. Y también estaba con ella Susana Machicado, quien es Susana Vejerano, quien es politóloga, conductora de televisión, y también una de las historias culturales más importantes del país. Asimismo, acompañaba en esta mesa a Rubén Hilari, que hacía también sus consideraciones y sus comentarios al respecto del Principito, que ha llegado en lengua aymara, una de las 36 lenguas originarias y reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia en nuestro país.